¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal estamos? Gracias por estar aquí conmigo un día más en el Rincón del Sano. Vamos a seguir alargando el hilo que veníamos manteniendo estos días atrás, donde hemos arrojado varios vídeos hablando sobre la fatiga crónica, sobre las causas que la alimentan. En esta ocasión, a este vídeo le toca hablar de la anatrexona, que es un medicamento que se está utilizando y se le está investigando para combatir la sintomatología relacionada con la fatiga crónica y también en algunas enfermedades autoinmunes. Aunque aquí ya tiene menos fuerza, muchas personas están utilizando la anatrexona en dosis bajas, en dosis bajas es donde se muestra efectiva, porque en dosis altas generaría un efecto contrario. En dosis bajas está mostrando efectividad en algunas personas que sufren de fatiga crónica, incluso personas que no la toman con la supervisión del médico, la toman por su cuenta y riesgo porque están viendo que hay gente que está lanzando testimonios por ahí de que la anatrexona mejora algo los síntomas de la fatiga. Reduce el cansancio, combate el dolor, tiene un pequeño efecto antidepresivo Estuvimos hablando de la anatrexona de antaño, uso de la anatrexona en alcoholismo crónico, la anatrexona en dosis tradicionales de 50 y 100 miligramos se utiliza para combatir el síndrome de abstinencia de los opioides y ayuda a dejar el alcohol, de acuerdo, en personas alcohólicas. Aquí vamos a hablar de la anatrexona en dosis bajas, vais a ver que tiene algunas particularidades que conviene conocer y así también aumentamos nuestros conocimientos en farmacología. Es un grandísimo medicamento la anatrexona, muy interesante esta medicación. Es por eso mismo, fijaros, es por eso mismo, por ese antagonismo que ejerce la anatrexona en los receptores opioides, por lo que a mí me va a venir bien para combatir la fatiga. Fijaros, pero vamos a ver, si antagoniza el receptor opioide, voy a exacerbar el dolor. Vais a ver que en dosis bajas ejerce todo lo contrario. Ahora lo vamos a ver. Mira, la anatrexona, como digo, funciona como un antagonista al receptor opioide. Mu, Kappa y Delta, trabajan los tres receptores. Pero, si profundizamos más sobre la anatrexona, veremos que no llega a ser un antagonista puro. Un antagonista neutral, como podría ser el 6-beta-anatrexol, que es un metabolito activo de la anatrexona, que a la hora de la subida media a 13 horas, hablamos de la molécula original. De la anatrexona es un agonista parcial débil del receptor opioide. Y esto va a permitir que este receptor interactúe posteriormente mejor con las endorfinas, con los opioides endógenos que yo voy a liberar. ¿Las endorfinas de dónde venían? Alfandorfinas, betandorfinas y gamma endorfinas. Del clivaje que se le realiza a la beta-lipotropina, que también tiene efectos opioides pero muy suaves. Y la beta-lipotropina venía de la propio melanocortina. Proopio melanocortina. En el clivaje de la propia melanocortina daba beta-lipotropina, hormona estimulante de los melanocitos, y daba adrenocorticotropa, la corticotropina. En respuesta al estrés, cuando yo tengo estrés, por ejemplo, cuando voy a hacer ejercicio, cuando realizo un esfuerzo físico, cuando me estreso psicológicamente por algo que no me gusta, se libera el factor liberador de corticotropina. Lo llamada también corticoliberina, que lo veréis como CRF, factor liberador de corticotropina. Esto que promociona el clivaje de la propia melanocortina, que es una hormona que está en la glándula pituitaria, de la cual me va a dar adrenocorticotropa, me va a dar beta-lipotropina, me va a dar hormona estimulante de los melanocitos. Y la beta-lipotropina, que también tiene efectos opioides endógenos, pero muy suaves, va a dar luego las conocidas y famosas endorfinas, alfandorfinas, gamma-endorfinas y beta-endorfinas. Tenemos también las encefalinas, tenemos también las dinorfinas, que se liberan aparte también en el núcleo estriado, en el hipotálamo también. Pues las endorfinas van a interactuar con el receptor mu-opioide, luego tendríamos a las dinorfinas, que interactúan sobre todo con los receptores kappa. Bien, pues la antresona, ¿qué va a conseguir? Un antagonismo en el receptor opioide mu, muy suave, para mejorar la sesión de las endorfinas. Y luego, el 6-B de la antresol sobre todo, va a ejercer un bloqueo en el receptor toll-like, asociado al hipopolisacárido, para evitar la inflamación en el sistema nervioso. Y a nivel digestivo también. La vida media de la antresona son unas 13 horas, el formato oral, ¿de acuerdo? El formato oral. En cambio, en cambio, las acciones de la antresona en el receptor opioide se prolongan bastante más, unas 70-80 horas. Es otra de las ventajas que tiene la antresona. Además, es muy suave para el hígado y no tiene interacción medicamentosa con otros tratamientos. Y los efectos secundarios, a veces dolor de cabeza, te inhibe el apetito, que sí que es cierto que, a lo mejor quizás no te interesa mucho, que si inhibe el apetito, está pasando por fatiga, por este síndrome. Bueno, pues ya bloquea el receptor S-opioides y bloquea el receptor toll-like, asociado al hipopolisacárido, el receptor TR4, ¿qué voy a conseguir? Desinhibo los canales de calcio. Esto lo estuvimos hablando en el bio del tramadol, ¿vale? El tramadol, cuando agonizaba receptores opioides, también bloqueaba canales de calcio. Aparte que el tramadol también tiene agonismo en algunos canales de calcio. En este caso, en la antresona, al bloquear el receptor opioide, yo desinhibo los canales de calcio, porque los canales de calcio están asociados con la hiperalgesia. Al bloquear la entrada de calcio, voy a bloquear la liberación de glutamato, voy a bloquear la liberación de sustancia P, de espectido relacionado al gen de la calcitonina. Si yo bloqueo los canales de calcio, consigo un efecto analgésico. El agonismo en los tres receptores opioides genera un efecto analgésico, ¿vale? Pero yo al bloquearlo, al antagonizarlo, con la antresona, desinhibo estos canales de calcio y permito mejorar la señalización del calcio en linfocitos NK y citotóxicos, mejorando así la respuesta inmunitaria. Yo quiero combatir al virus, yo quiero expulsarlo de mi cuerpo o lo quiero debilitar. Necesito que los linfocitos NK y citotóxicos trabajen, que son los destructores, son los cañones del barco, son los que pegan el cañonazo y generan la destrucción. Pero quizás tu sistema inmunitario esté agotado. También mejora la acción de los opioides endógenos, las endorfinas, al bloquear ese receptor opioide. Como digo, como la antresona se suministra en dosis bajas, como se suministra en dosis bajas, podríamos decir que lo que conseguimos es sensibilizar de nuevo al receptor opioide, que quizás estaba ya algo desensibilizado por la liberación constante de endorfinas que yo estoy promocionando en mi cuerpo para combatir el dolor y derivadas del estrés. Claro, una secreción exagerada no me interesa. Por tanto, los efectos de la antresona van a venir bien para mejorar la acción de los opioides endógenos, las endorfinas que las voy a liberar sí o sí en mis receptores y combatir el dolor, conseguir efectos antidepresivos, inhibir el apetito. Depende ya de qué endorfina estemos hablando, porque la dinorfina lo estimula. Evita la sobreactivación de células glía en el sistema nervioso al bloquear el receptor ton-like, el receptor asociado al hipobolisacario. Al bloquearlo, las células glía van a reducir su trabajo y van a reducir la liberación de citoquinas proinflamatorias en el sistema nervioso. La inflamación destruye tu organismo, te va a causar estragos, la inflamación en su justa medida es buena porque genera adaptaciones y me ayuda a funcionar. Necesito inflamarme todos los días, pero si esta inflamación es desproporcionada o no tiene control, pues viene el caos y la destrucción. También la antresona consigue generar efectos antidepresivos suaves al bloquear las dinorfinas. Las dinorfinas interactúan con el receptor K, y si interactúan mucho fomentan la disforia, la disforia, la inapetencia, el disgusto por todo en la vida. No te apetece hacer absolutamente nada. ¿Para qué voy a aceptar un desafío si no voy a poder superarlo? ¿Para qué voy a nadar si me voy a acabar ahogando? Pues, efectos derivados de las dinorfinas. Cuando el estrés ya te supera y te puede. Al bloquear la acción de las dinorfinas al receptor K, consigue un pequeño efecto antidepresivo suave con el uso de la antrexona. Y aquí, esto responde a la inhibición del dolor. Perdón, responde a la inhibición del apetito, ¿de acuerdo? Por el bloqueo de las dinorfinas en su receptor K. Entonces, ¿la antrexona me va a venir bien a mí? Depende. ¿Te estoy diciendo que la pruebes? No, no estoy diciendo que la pruebes. Solamente digo que hay personas que no te han mejorado con la antrexona y aquí lo hemos argumentado. Podéis profundizar más luego en la descripción que dejaré bibliografía sobre la misma para mejorar nuestro conocimiento sin contarle más sentido a lo que yo he dicho. Pero como veis, la antrexona es interesante. Al bloquear el receptor TOL-Like, como digo, consigue un efecto antiinflamatorio. Al desinuir los canales de calcio mejora la respuesta inmunitaria. Al mejorar las acciones de las endorfinas consigue un efecto antidepresivo y mejora el dolor. Dolor muscular sobre todo, que las personas que sufren de fatiga crónica tienen mucho dolor muscular. es como una especie de me ayuda a reequilibrar de acuerdo a lo que estaba desequilibrado. Eso es lo que conseguiría la antrexona. Y hay que hacer más cosas, no solo esto. Bueno, dejo aquí el vídeo, espero que os pueda servir de ayuda y nos vemos en la próxima. ¡Chao, adiós!